El grave problema que tiene la cuestión agraria en Argentina es en este momento, es la abundancia. La Argentina tiene una particularidad que ya la sabemos, tiene un conjunto de recursos naturales que le permite producir ciertas materias primas a costos menores que los del conjunto al mundo. Por lo tanto, cuando vende esa producción al exterior recibe una ganancia extraordinaria. Esa ganancia extraordinaria se llama renta diferencial y la discusión que hay en la Argentina desde la salida de la crisis en el 2003 es con qué criterio, quién tiene derecho y para qué se debe apropiar esa ganancia extraordinaria. Este es el problema central de la sociedad agraria hoy en la Argentina que comenzó con el conflicto agrario del año 2008, más o menos. El tema de la Argentina es, por otro lado, que este sector agrario es la fuente de divisas para que se mueva el conjunto de la sociedad. El conjunto de la sociedad no produce mucho más divisas que las que se generan en este sector. Por lo tanto, este sector tiene un poder impresionante de condicionar la vida social del resto. Esta es la cuestión agraria de la Argentina, que es muy propia de la Argentina y de muy otros pocos países en el mundo. En general, las formas de imposición de normas, de regulaciones y de tributos toman al sector agrario casi como si fuera un sector homogéneo, lo cual es un gran error desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Entonces, el gran desafío es reconstruir una política agraria que tenga en cuenta que los intereses de los pequeños productores, aunque reciben renta diferencial, son muy diferentes a los de los muy grandes y que hay que tener políticas distintas para unos y para otros. Y el otro gran desafío es, durante la década del 90 se desarticularon todas las estructuras de intervención del Estado y de regulación del Estado sobre el sector agrario. Todavía no se ha encarado un proyecto de reconstitución del papel del Estado en el sector agrario. Por ejemplo, no hay discusión sobre la reconstitución de juntas de grano, la reconstitución de estructuras de comercialización, puertos y todo, que fueron salvajemente privatizadas en la década del 90.